Además, en este álbum hay muchas adaptaciones de las obras de la música folclórica de China que son casi conocidas por toda la gente. Por ejemplo, río de Ouyang, montaña dorada de Beijing y canción de cuatro estaciones. Ahora no duelen más, vamos a disfrutar de la nueva música folclórica del cantante talentoso Cha Xido Zhu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.